Estamos de vuelta en el Happy Hour y qué placer contar con este escaparate de sabiduría. Este hombre que realmente cada día trae una lección a nuestros televidentes. ¿Cómo le va, Arsenio Real? Muy bien, muy bien. Después del carnaval realmente muchas llamadas. Sé que cogió muchos números telefónicos, estuvo averiguando. Hay mucha gente interesada en darle conocimiento. Suéltalo, suéltalo. No, digo, información, temas para que usted trabaje. Yo te respondo después del segmento. Después del segmento. Hemos estado por el Downtown. ¿Fue el Downtown? Sí, justamente allí en una ruina que se ha encontrado. ¿En cuál ruina del Downtown? En la ruina, el que queda exactamente debajo de lo que era el Hotel Royal Palace. Ah, sí, sé que encontraron ahí. Allí encontraron como, o sea, ellos dicen que se tratan de los indios Tequesta o Tecuesta. Eso usted lo dice en la pieza, ¿verdad? Sí. Entonces mejor la vamos a ver, porque realmente usted embaba un poco lo que va antes. Yo te aconsejo verlo y no embabo. Por favor, adelante. Queridos amigos y amigas de Andar Miami, nos encontramos en sitio extraordinario de la ciudad, donde se ha hecho un descubrimiento no menos extraordinario, en lo que otrora fuese el Hotel Royal Palace. Bajo sus cimientos, aquellos ladrillitos, se encuentra un impresionante sitio arqueológico. Los especialistas dicen que se trata de un asentamiento de los indios Tequesta o Tecuesta, como también se les llama. A nosotros también nos ha costado mucho llegar hasta este sitio. Pero no, el equipo de Andar Miami, encabezado por mí, ha descubierto que se trata de un pueblo de asentamiento aborígeno, conocido como Guanajata Vélez de Occidente o Guayabos Blancos. Estas tribus se asentaron en las zonas de Pinar del Río y se cree que emigraban en pequeñas embarcaciones en busca de provisiones. La primera evidencia de que se trata de una tribu de guayabos blancos pinareños es el hacha bipetaloide, encontrada en el Caney de Veique, cuyo tamaño era mayor al de la puerta del Caney, por lo que suponemos que no pudo ser sacada después de haber construido la misma. Y no es la primera vez que los pinareños dejan un artefacto constructivo dentro del edificio y después no saben cómo sacarlo. Recordemos, por ejemplo, la concretera dentro del cine. Otro objeto es el guayo liso que se utilizaba para rayar la yuca del cazabe. Normalmente, los guayos tenían filosas piedrecillas para hacer la cativía. En el caso del guayo pinareño, carece de las mismas, por lo que podían estar semanas y meses para rayar una yuca. Si después de realizar la prueba del carbono 14, constatamos de que efectivamente se trata de un asentamiento de guayabos blancos, este sitio estará dando un vuelco a la historia, porque constataremos también que venir a territorio miamense por mar o en pequeñas embarcaciones no data de la historia reciente, sino incluso de la prehistoria cubana. Surgiría con ello varios interrogantes. ¿Tenían los indios de que esta ley aborigen de pie seco, pie mojado? ¿Tendrían también sellos de alimentación para llegar a estas tierras, comprar en los mercados semizukis? ¿Tendrían como especie de alguna oficina, childrenole o family suki? Yo soy Arsenio Real y esto es Sandar Miami para el Happy Hour. Increíble, ¿qué me trajo? Es increíble. Bueno, yo le traje, le he querido traer de allí del sitio arqueológico, esto que evidentemente no es un taburete. No, me imagino que no es un taburete. Este es un taburete, es precisamente lo que se encontró en la ruina, el guayo liso y una yuca fosilizada. Esa yuca la voy a dejar. Una yuca fosilizada. No, no, lo voy a dejar con la yuca en la mano para que la disfrute, porque usted hace rato que la yuca no la debe rayar. Así que yo tengo mejor que yuca, maíz de casa maíz. Aquí voy. ¡Gracias!